¿Dónde está la mancha de Manzalare? La gente cura mori Aquí está, en el escenario, Juancho Peña La Ponce en Oro, sonando para todo este tremendo público maravilloso ¿Dónde está la gente de Manzalare? ¡Viene! ¡Seguimos viendo, mi gente! ¡Y ahora! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Dónde está la mancha de Piura! ¡Johnny Peen! ¡Johnny, Johnny, Johnny! La gente por San Juan La gente por Cineros, Boga Juniors, por Cusco ¡Nochero! Terminar un amor Comenzar otra ilusión No me encuentro divertido, corazón No le encuentro divertido, corazón Si quieres marcharte, no vayas a llorar Así como trataste, así que tratará Terminar un amor Comenzar otra ilusión No le encuentro divertido, corazón No le encuentro divertido, corazón No le encuentro divertido, corazón Baila León, Baila León, La China León, La Calle 4, Salud, Baila Lovillander, Suena, Salud para la gente de Barrio Vía, OES, Acuario Tony, José Lograguiol, Rayo Cocu, Calle Aguila, la gente de Barrio Vía, se viene a traducir Nato, Sigue la Ruta, 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 Sigue la Ruta. Otra ilusión, no lo encuentro, divertido, corazón, no lo encuentro, divertido, corazón, si quieres marcharte, no vayas a llorar, así como trataste, así te tratarás de arruinar Un amor, comenzar, otra ilusión, no lo encuentro, divertido, corazón, no lo encuentro, divertido, corazón. La gente de Santiago Santa Rosa, desde siempre, la gente de Santiago San Juan, son cariño, la gente de Santiago San Juan, ¿Escuché? Lucho, te escucho. La gente de Chincha, Trachito Davis y Rico Tawa. ¡Biso! Qué bonitas canciones, tres menos éxitos, compartirlo, brindando, que esta noche es espectacular, hoy domingo, ya con toda la lira, gente hermosa, la gente de Cusco, ahí está, la gente de Cusco, lo máximo, a la familia Chero. ¡Gracias!